¡Alto a la música! Es que nos está llegando información del fallecimiento de una de las más grandes luminarias del cine mexicano y español. Sara. Sara Montiel. Sí, hombre. Es un mito del cine, tanto allá como aquí. Y durante las décadas de los cincuentas y los sesentas, la manchega, hija de una familia campesina. Su nombre era María Antonia Abad Fernández. Pero en toda la publicidad que se hizo de ella, Sara Montiel. Y aquí alguien la calificó una vez de Saritísima. Saritísima Montiel. Por su belleza y por su estilo único para interpretar. Pues es un aumentativo en todos los órdenes. Su vida misma era así como de princesa de cuento. Sí, sí. Fue una luminaria y así le llaman en España. Es como la identifican. Saritísima. Es como la única, sensacional, de las últimas entrevistas, obesa, acabada, con un bronceado envidiable. Dijo que estaba así porque quería estar así. La vida que había vivido había sido sensacional. Aquí en México, dos películas suyas causaron un alboroto, largas filas y como en ese tiempo se exhibía en un solo cine, en una sola sala, un éxito. El cine Arcadia creo fue el testigo, ¿no? Y se especializaba en cintas españolas y europeas. Y fue, pues, obviamente la violetera y el último cuple. Y sí, sí, tenía su pegue, tenía su ángel, tenía una manera como de pantera en sus movimientos y ni cantaba, pero le hacía el cuento y sí convencía, sugería, sugestionaba o como quieran llamarle. Sí, una mujer muy seductora. Eso. Su mirada hablaba mil veces por ella. Y además, pues, creo que fue la primera artista de talla internacional que sale de España. Hay que recordar que la crisis, el momento que vivía España era muy difícil y ella rompe con muchas de esas cosas. Una mujer liberal, no libertina, esa es la diferencia. Seductora, inocente, atrevida y un poquito la gitana, la rebelde, pero también podía ser la gran dama de una ópera, de una gala, perdón. Todo eso la hizo única. Qué pena. Qué pena. Fíjate, ella habló tan bonito de María Félix a raíz de su muerte. Dijo que habían sido grandes amigas, que esa rivalidad que en algún momento intentaron manejar los periodistas, aquí y en España nunca existió. Aquí trabajó con varios de los actores más famosos, pero principalmente ese dúo que formaron ella y Pedro. Sí, sí. Todavía ve uno esas películas y es curioso observar cómo pierde el acento. Sí, pues ese es indicio de saber actuar. El actor tiene que hacer acentos regionales. Sí, ¿verdad? Ahí está Joaquín Pardavé. Sí. En el Baezano. No, pues hace varios personajes de origen extranjero. Y yo no sé si... Yo creo que convivió con ellos para copiar su forma de hablar, porque era de una minuciosidad en el desempeño de su papel que nos convencía. Sí, la fonética no es nada fácil. El mismo español que se escribe igual, fonéticamente puede cambiar de un país a otro. Así es, y tienen que tomar clase con un fonólogo, precisamente, que les enseña cómo poner la lengua, cómo pronunciar ciertas consonantes, todo para lograr el acento que buscan. Oye, acabas de mencionar que habló muy bien de María Félix. Muere el mismo día que María Félix. Sí, así es. Entonces, es cierto, con ese aniversario luctuoso de la doña. Así es, y de nacimiento también, porque nace y muere este día. Sí, nace y muere el mismo. María Félix, sí. Se la llevaron para Hollywood y allá actuó, pero no fue un gran papel el que desempeñó como... Ella aparece, ¿sabes en qué película? ¿En qué? Locura de amor. En un papel de una muchachita muy joven que rodea aquella historia, ¿no? Sí, Juana la Loca. Juana la Loca con Aurora... Clavel, Bautista. No Aurora Clavel. No, no. Es más para acá. Sí, es más para acá. Pues, qué barbaridad que parecía ya eterna. Juana, conforme pasaba el tiempo y ella lucía enjollada al máximo, paquillada y vestida con grandes galas. Sí, ella era también de la opinión que en la medida en que ella luciera estas joyas y esos vestidos largos rectos para encubrir un poquito su sobrepeso, la gente se iba a fijar en sus joyas y no en el paso del tiempo. Pero cuando el cubano viene y se lleva las joyas, dijo, ya no importa, hombre, como sea. Pichi. Sí. Fumando espero. Ajá. Aunque también cantó películas mexicanas aquí, este... Le gustaron algunas y las incluyó. A ver, oigámosla cantar. Por favor, compañeros. En Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golombrinas que van piando, que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real, compreme usted este ramito, compreme usted este ramito, pa' lucirlo en él, ojalá. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real, compreme usted este ramito. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real, compreme usted este ramito, pa' lucirlo en él, ojalá. Es mi vida, me dijo y juró, llegar me juró en su... Es muy difícil hacer una lista de los amoríos de Sara. Pero destacan algunos, mira, claro que tuvo pretendientes y quienes hablaron de ella como un enamoramiento cuando la conocen en la pantalla o en el teatro. Pero Anthony Mann fue su primer esposo. Después se habla de Ernest Hemingway. León Felipe, que no fue su amante, pero sí soñaba con ella y le dedicó algunas palabras y poesías. Pedro Almodóvar ha confesado que Sara fue siempre su obsesión. Miguel Miaura. Miura. Miura, como los toros. Como los toros, sí. Miguel Miaura fue un hombre importante también, pero este Miguel Miaura, dicen que fue su pigmaleón, se publicaron las amonestaciones y no llegaron a casarse, pero él la hizo en el terreno artístico. Indalesio Prieto, un político de izquierdas, que la conoció cuando él estaba en el exilio. Maurice Roné, aquel francés que fue compañero y amante y que participó con ella en Cármela, la de Ronda y Mi Último Tango. Y hubo otros que pues aquí no son muy conocidos. Fumar es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar, ver a mi amante, solicito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el levaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo. Pues es la noticia con la que nos levantamos nosotros, aunque España ya lleva bien adelantado este día.